Románticos Y tu infidelidad Me estás matando Sin ponerme encima un solo dedo Sin darme a perder ningún veneno Tú me estás rompiendo el corazón No, me estás matando Sin tirarme contra la ventana Sin pegarme ni una gacha en nada Oye, tú, mi amor, me estás matando Sí, todo ese desvelo Esperando que llegues Y tú no has de llegar Por más Tanta indiferencia Y ocultando algo En tu celular Me estás matando Sin ponerme encima un solo dedo Sin darme a perder ningún veneno Tú me estás rompiendo el corazón No, no,о, me estás matando No, 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 no Me estás matando Sin tirarme contra la ventana Sin pegarme ni una gacha... Sin pegarme ni una gacha en nada Oye tú, mi amor, me estás matando Entiende, por favor, me estás matando Me estás matando Tu maldita cobardía me estás matando Si ponerme un solo dedo me llevaste a tener miedo Me estás matando Tu maldita cobardía me estás matando Contigo me olvidé de ser mujer, que te hice para eso merecer Me estás matando Tu maldita cobardía me estás matando Por ti llorando, te sigo amando Pero mi amor, me estás matando Y otra vez No barras en la casa Me estás matando Sin tirarme contra la ventana Sin pegarme ni una cachinada Oye tú, mi amor, me estás matando Entiende, por favor, me estás matando Me estás matando Una versión al estilo de los barras en la casa